Con nosotros estuviera sin Zapata, viviera. Ese apoyo sí se ve, 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 ese apoyo sí se ve. ¡Ese apoyo sí se ve! 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 ¡De nuevo arte azul! ¡De este este! ¡Ganeremos esta lucha! ¡Ganemos esta lucha! ¡Cuestre lo que cueste! ¡De nuevo arte azul! ¡De este este! ¡Ganeremos esta lucha! ¡Cuestre lo que cueste! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! Porque estamos en contra de que hay que finalizar la protesta. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! En este momento estamos haciendo la clausura simbólica de la Asamblea Legislativa porque están criminalizando la protesta. Un gobierno de izquierda debe ser respetuoso de los derechos de libre manifestación. Y hoy, a pesar de que tenemos mayoría en la Asamblea Legislativa, quieren darle 10 años de cárcel a la gente hasta porque vea feo a un policía. Es el colmo del absurdo. Ni la derecha, cuando gobernó con el PRI en el Distrito Federal, se atrevió a tomar estas determinaciones en contra de la gente. Pero miren nada más, ahí están los policías y los vigilantes de la Asamblea rompiendo el entrego de clausurado, diciendo que no se puede. ¿Cómo no se va a poder? No conocen la Constitución, el derecho de libre manifestación, el derecho de libre expresión, el derecho de hacer un acto simbólico de clausura, que es nuestro derecho, valga la aparente redundancia. Se han vuelto tan delicados estos cabrones, que hasta un letrero de clausurado les parece una ofensa. Se han vuelto tan hipersensibles. Deberían ser hipersensibles con la gente que están encarcelando por manifestarse. Deberían ser hipersensibles con el remate del petróleo, de la principal riqueza que tiene el país, y que estos canallas tienen ahorita en estado de sitio el Senado, con recas de más de tres metros de altura, con más de varias manzanas en torno al Senado cerradas. Está cerrado Antonio Caso, está cerrado Insurgentes, está cerrada la lateral de reforma, están cerradas todas las calles aledañas al Senado de la República desde el sábado en la madrugada. Y eso no les parece una arbitrariedad, eso no les parece que viola el derecho de libre tránsito, eso no les parece que está violentando la ley. Hoy se esconden, no en la Asamblea, pero sí en el Senado y en la Cámara de Diputados Federales, como si fueran criminales. Están legislando contra el pueblo tras las recas, tomando decisiones en contra de la nación, rematando el petróleo, liquidando los derechos laborales, liquidando la educación, liquidando la salud, liquidando todo lo que surgió de la Revolución Mexicana, que son derechos y conquistas que hoy ya ni en el papel existen. Pero si la gente se manifiesta, dicen que no debe uno manifestarse. Si la gente alza la voz, le meten provocadores, meten policías o miembros del ejército disfrazados de civiles, meten a gente para violentar y justificar la represión. ¿De qué nos sirve tener mayoría en esta Asamblea Legislativa? Si están acordando leyes en contra del pueblo, si están dándole espalda a una larga tradición de lucha del pueblo en el Distrito Federal. Ya se les olvidó a muchos de esos asambleístas que fueron líderes sociales, que fueron líderes de la izquierda, que fueron líderes de organizaciones de vivienda, de exigencia de educación, de mejoría en las colonias populares, y hoy están legislando en contra de los líderes sociales, en contra de los luchadores, en contra del pueblo que alza la voz contra tantos atropellos y contra tantos abusos. Es verdaderamente indignante que teniendo mayoría a la izquierda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estén tomando estas decisiones totalmente absurdas y arbitrarias. parecieran inspirados por Calderón, parecieran inspirados por Peñalín, parecieran inspirados por los enemigos del pueblo. Exigimos a la Asamblea Legislativa que reconsidere su actuar incorrecto en contra de toda la historia de lucha de hombres y mujeres en el Distrito Federal. Y exigimos también al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que vete la ley que quiere criminalizar la protesta en el Distrito Federal. Nos parece un acto infame, nos parece un acto incorrecto, y aquí estamos protestando e imponiendo este sello de clausura simbólica en contra de este acto arbitral. Le voy a dar la palabra tanto a mi compañero Valfrey Vargas como a mi compañero Rosendo Marinos. Tres somos exdiputados federales, que nunca se nos olvidó nuestro origen, nunca se nos olvidó que venimos del pueblo y que con el pueblo debemos estar. Y quiero agradecer a los compañeros de Asamblea de Barrios que nos han facilitado el sonido para poder comentar esto en la clausura, porque nuestro sonido ahí estaba batallando todavía para echarse a andar. Entonces le doy la palabra a mi compañero Rosendo Marinos. Buenas tardes a todos, a todas. Este evento es principalmente un evento para señalar nuestra decepción frente a la acción de muchos legisladores del Distrito Federal que pertenecen a la izquierda y que han sido víctimas de la presión de la derecha para criminalizar la protesta. Lo que están haciendo es empezar a sembrar lo que puede ser la tumba de los gobiernos de izquierda en el Distrito Federal. Porque primero empezarán señalando, criminalizando la protesta en contra de lo que está mal en este país y en esta ciudad. Y después le abrirán las puertas al PRI para que gobierne nuevamente de manera totalmente autoritaria. Por eso, el día de hoy, la Asamblea Nacional por la Independencia de México realiza este acto simbólico de clausura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para señalar no solamente el enojo y la rabia, sino también la decepción frente a muchos legisladores que no llegaron a la Asamblea diciendo que iban a servir a la derecha y a los grupos autoritarios del país. Llegaron a la Asamblea Legislativa para gobernar, para legislar en favor del pueblo. No para construir herramientas para criminalizar su protesta cuando las cosas están mal. Por eso, sirva esta reunión también para señalar que es una profunda decepción que diputados salidos de la izquierda y de la lucha social ahora la criminalicen a través de la reforma del Código Penal del Distrito Federal. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Valdir Vargas. Pero antes quiero comentar algo que sí ya está confirmado. Desde la mañana ha estado circulando un rumor de que nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador está en el hospital con un problema de salud y nos han ratificado que efectivamente está hospitalizado. La presión que está habiendo todo el país pues hace estragos por todos lados y desde aquí le mandamos un abrazo solidario a nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador esperando que restablezca pronto su salud y que esté acompañándonos en los cercos que él mismo ha convocado. Y haciendo el compromiso que si él no puede estar por los problemas de salud en los cercos pues los compañeros de ánimo y todos los compañeros que hemos acompañado tal vez en defensa del pueblo ahí estaremos en el Senado de la República que también entre mañana o el jueves van a empezar la discusión de esta iniciativa que pretende entregarle a las transnacionales el petróleo, la principal riqueza que tenemos que es el petróleo nuestro. Entonces hacemos votos para la pronta recuperación de la salud de nuestro compañero y dirigente Andrés Manuel López Obrador y bueno, estaremos pendientes de cómo van desenvolviéndose los acontecimientos. Le doy la palabra a mi compañero Valfrey Vargas. Bien pues, como dice Gerardo, nos solidarizamos con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, hombre de muchas batallas y que se ha venido desempeñando por enfrentar este gobierno neoliberal pero la lucha no es de él, es de todos nosotros y tenemos que sumarnos a él. Y este acto sirva pues para rechazar un repudio de la ley que la Asamblea Legislativa acaba de pronunciar. Sin embargo, nosotros también hemos hecho una carta para dirigirla a Miguel Ángel Manceres, que nos agente de gobierno, de que no publique esta ley. Hoy paso la lectura para no dar más tiempo. Como es de su conocimiento, el pasado 20 de noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó adicionar un párrafo a los artículos 123 y 130, una fracción al artículo 241 y un nuevo artículo 241 list al Código Penal para el Distrito Federal que mediante los cuales incrementa en una mitad las penas para quienes, en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas, cometan delitos, presiones y homicidios dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad pública y privada. Esta reforma penal vulnera flagrantemente los derechos humanos de libre manifestación, reunión y expresión previstos en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen la libertad de toda persona reunirse pacíficamente a asociarse libremente. Además, transgreden los principios democráticos de legalidad e igualdad propios de un Estado de Derecho. El incremento de las penas a ciertos delitos, cuando estos se cometan en contextos de manifestación o protesta social, resulta una medida desproporcionada, pues se traduce en un mecanismo de criminalización de la protesta social, propio de un régimen de excepción para quienes se manifiestan libremente. A partir de 1997, la Ciudad de México se ha caracterizado por gobiernos progresistas y de vanguardia en el ámbito de los derechos sociales y la libre manifestación, lo que le ha permitido convertirse en un espacio plural democrático, democrático, igualitario, transparente y la discusión de las ideas, incluso un referente nacional. La promulgación y publicación de las emisiones al Código Penal representaría en este contexto un grave retroceso en el voz y ejercicio de las libertades de los capitalinos. A pesar de la política de Estado de los últimos 30 años, se ha encargado de profundizar las políticas neoliberales en detrimento del pueblo mexicano. Se ha impuesto una serie de estrategias que impiden que el descontento masivo deriven la protesta social, cerrando los espacios de libre expresión, disenso y manifestación. Por ejemplo, quienes afirman que no podemos dar pretexto a los violentos para que nos acusen de violentos, cometen dos errores gravísimos. El primero consiste en considerar que a uno le puede dar pretexto a los violentos como si no le fuera de nuestros armas. Ningún ciudadano, ningún grupo organizado da pretexto para que se le empaque o reprima. La represión es legítima por sí misma y es una grave violación a los derechos humanos. Con esta idea regresamos a la hermana concepción de que la represión es culpa nuestra porque la hemos provocado. En segundo lugar, los violentos, entiéndase, el Estado mexicano que ejerce una violencia sistemática, selectiva y masiva en contra de la población, siempre van a acusar de violentos aquellos que ponemos en riesgo sus intereses. Esa es la lógica del Estado terrorista y de la guerra contra el pueblo, justificar el ilegal ataque en contra de la población. No importa lo que hagamos, igual seremos acusados de violentos. Es muy importante comprender que el derecho a la protesta social es un derecho fundamental y por lo tanto, ninguna ley o código penal puede estar por encima de él, ni puede ser largo. De hecho, el Estado tiene dos tipos de obligaciones para garantizar, promover y proteger el derecho a la protesta social. Una de ellas, que el Estado está obligado a no interferir ni impedir o negar las protestas pacíficas. Así como a no utilizar las fuerzas excesivas para monitorear, vigilar, infiltrar convocadores o dispersar estas manifestaciones. La segunda obligación implica la protección que debe otorgar a quienes ejercen su derecho a la protesta social. Así como a la obligación de resolver de fondo los problemas que originaron la protesta. Es decir, resolver las demandas populares. De esta forma, pretende dirigir el aparato cognitivo contra quienes disienten públicamente sin reparar en las causas que originan la protesta. Impone un estigma delincuencial a los manifestantes. Es preciso subrayar que los movimientos sociales, ya de por sí, encuentran un obstáculo. Parecen de canales institucionales por los que causar esa voluntad, por lo que solo les queda el recurso de la protesta. Por ello, la adopción de medidas penales como es esta reforma penal, tiene un efecto inhibitorio en el derecho a la libre manifestación pública. La violencia del Estado es la que prevalece en las marchas desde el 1 de diciembre del 2012, donde los cuerpos de seguridad han incurrido en el uso desproporcionado e irracional de la fuerza, realizando detenciones sanitarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como ha limitado libertad de buscar y difundir información. Por ello, les solicitamos categóricamente, con fundamento del artículo 48 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, devuelva a la Asamblea Legislativa el proyecto de reformas al Código Penal para el Distrito Federal a efecto de reivindicar la sensibilidad política en materia de derechos humanos que toda autoridad está obligada a promover, conforme al ordenado, por el artículo primero de la Constitución que impone la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el marco de la reforma constitucional en la materia que es obligada el 10 de junio del 2012. Atentamente, los compañeros que vamos a firmar esta carta, dirigida a el doctor Miguel Ángel Meceda, de nuestro grupo Ánimo. Esta es la carta, pues, como una manifestación a toda esta desproporcionada agresión en contra de las manifestaciones. Por ello, muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. que tengamos mayoría de izquierda y esta sea la respuesta de la Asamblea Legislativa. Compañera que tiene un bebé ahí en brazos, estaba agarrando la cartulina, no me la estén. Ya, ya rompieron el sello de clausurado. Ya, ya rompieron el sello de clausurado. Ya, ya rompieron el sello de clausurado. Ya se le olvidó que hicimos campaña juntos apoyando a Miguel Ángel Meceda. Ya se le olvidó que hemos sido compañeros de lucha. Ya se piensa que por ser presidente de la Asamblea es de otra condición social. Ya terminará su mandato y volverá a la calle como cualquier hijo de vecina. Qué torpes son. Qué insensibles. Y qué malos compañeros, francamente. Ya, es increíble que requieran compañeros nuestros de izquierda de un cordón de policías para acceder a la Asamblea Legislativa. Es el mundo al revés. Se han olvidado de su origen. Se han olvidado que vienen del pueblo, de las luchas sociales, de la protesta social, del compromiso con el pueblo. Pero, como dice la canción, ya bajarán de precio. Ya alejarán de recibir la dieta de la Asamblea. Y volverán a su condición de siempre. Vamos a terminar este evento. Ya quedamos que los compañeros de la Asamblea Nacional por Dependencia de México iremos a las urginas de Mancera a entregar este documento que leyó Valvry para exigir que se vente esta ley infame, esta ley absurda. Y pedimos a los compañeros y compañeras que para terminar este evento, además de reiterar nuestros votos para que haya pronta recuperación de nuestro compañero Andrés Manuel Petrobrador de su salud, que cantemos a la de tres el himno nacional. ¡Una, dos, tres, mexicanos! ¡No somos nosotros quienes, compañeros, vamos a unirnos! ¡Vamos a! ¡Eh, eh, eh! ¡Viman, viman! ¡La señora Cariuncino, no sean sábicos! ¡Están para servir al pueblo! ¡Aquí tenemos los impuestos! ¡Bájate, compañera! ¡Y hoy en todos los chocos también son explotados! ¡Bájate, compañera, bájate! ¡Ya estuvo, ya! ¡Con uno fue bajo el centro! ¡Bájate! ¡Pobre, señor! ¡Pobre, señor! ¡Pobre, señor! ¡No agresión! 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 ¡No agresión Gracias.